¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente recién tengo una semana y media y estoy recién conociendo, o sea, conozco a la jugadora obviamente de nombre, pero conociéndola realmente, conviviendo con las jugadoras para ver qué carencias tienen ellas también, o sea, sabiendo sus dificultades para poder yo tratar de tomar cartas en el asunto. Dime, ¿se espera que tal vez alguna jugadora de la selección infantil se incorpore a esta selección o van a mantener toda su categoría? Sí, sí. Obviamente tuve un proceso con Briceño, el profesor Quique, en el cual nosotros, con el trabajo que hicimos, logramos el campeonato del Sudamericano Infantil. Espero más adelante convocar a Nayeli Vilches, a Kiara Montes y a, en este caso, también a Claudia Palsa, también. Y viendo también quiénes son las que obviamente pueden estar óptimas para que puedan tratar de complementar estas dificultades. Obviamente ahora estoy trabajando con 18, pero obviamente ya tengo que tratar de reformular un equipo para ya hacer la preparación en miras al Mundial. Un Mundial. Y bueno, este Mundial es muy importante también para nosotros, pero sobre todo para ti, que vas a ser el entrenador. ¿Cómo vas a vivir esta experiencia? ¿Es tu primer Mundial como entrenador principal? Obviamente es una experiencia bonita. Yo creo que va a ser el primer paso en mi carrera también como entrenador. Y nada, yo creo que las ansias están ahí puestas y la mejor voluntad de mi parte para poder realizar una buena labor. Listo. Gracias.